¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a Miguel, soy Tresco y hoy os traigo un vídeo muy 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 guapo pero antes me gustaría compartir con vosotros una cosita que tienen entre manos los chicos de 24 segundos, ¿vale? Creo que es un proyecto que os va a gustar muchísimo, así que estad muy atentos y después de eso vamos ya con el vídeo, ¿vale? ¡Vamos allá! ¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en 24 segundos porque os quiero anunciar una cosita muy chula que van a sacar ¿De qué se trata? De la Tuny for Zone. ¿Qué tiene de guay esta comunidad? La Tuny for Zone es una web abierta y gratuita para todos vosotros donde encontráis contenido para mejorar como jugador de baloncesto para estar informados de todo lo relacionado con el básquet. Dentro de la propia web encontraréis muchísimas secciones, ¿vale? Que ahora mismo os contaré poquito a poquito cada una de ellas. Lo que más me mola es que para cada sección han cogido a un especialista en su campo. En primer lugar tenemos a Laia, ¿vale? Es dietista y nutricionista y nos va a ayudar muchísimo a saber qué comer, cómo alimentarnos para estar al máximo nivel de básquet. Por ejemplo, preguntas típicas. ¿Qué es lo mejor de desayunar antes de un partido? ¿O qué comer antes de un partido? O alguna cosita tonta así como... ¿Es bueno tomarse un colacao antes de un partido o antes de un entrenamiento? Laia va a estar allí con un consultorio donde todos podéis preguntar todo lo que queráis. Bienvenidos a la Tuny for Zone. Soy Laia, dietista y nutricionista. Hoy vas a conocer las 5 claves en tu alimentación antes de un partido. En segundo lugar, un ya conocido del canal, vamos a encontrar a Darío, ¿vale? El jefe de entrenadores de Next MVP. También va a formar parte de la Tuny for Zone con una sección donde podremos mejorar trucos de básquet. Cómo hacer las entradas como James Harden, cómo penetrar como Antetokounmpo, cómo tirar como Curry. Cosas muy, muy chulas y sobre todo enfocadas en la NBA y en cómo jugar como tus jugadores favoritos. Soy Coach Darío y soy el encargado de Train and Tricks. El movimiento doble step back de James Harden es bastante complejo, entonces lo vamos a dividir en 4 fases. Seguimos con Alberto, el jefe de marketing de 24 segundos. Él nos abriera las puertas al laboratorio de 24 segundos. ¿Qué es eso? Ahí podremos ver todos los lanzamientos, las zapatillas que saca cada marca, qué tecnologías sacan y le podréis hacer todo tipo de preguntas sobre qué zapatillas son las mejores para llevar. Aquí vamos a hacer reviews, unboxings, test de producto y alguna sorpresa que otra. En el 24Lab de hoy tenemos la Skyri 6. Y por último, Bartu. ¿Os queréis poner en forma y no solo para ir a la playa, a la piscina, a lucir tableta, sino que también os queréis focalizar mucho en vuestro juego de baloncesto? Bartu es perfecto para eso. Lo que más me mola de Bartu es que no solo es preparador físico, sino que también es jugador. Entiende perfectamente lo que es necesario para mejorar tu rendimiento en la pista. Soy Bartu, vuestro preparador físico. En el episodio de hoy, en la sección de Train and Tricks, os voy a enseñar cómo mejorar vuestro salto vertical. Pero eso no es todo. En 24 segundos se están preparando más secciones. Por ejemplo, la Jordan Fly Academy. Para los más valientes, los que quieran aprender a hacer los mejores mates. Habrá un especialista para eso que os va a volar muchísimo. Por otro lado, también habrá un podcast sobre zapatillas. Los más flipados de las zapatillas que dices me encantan. Podréis seguir allí las últimas novedades de zapatillas. Y finalmente, un blog donde seguiréis la actualidad de la NBA y del básquet en general. Como siempre, aquí abajo en la descripción os dejaré tanto la Tony for Zone como la propia tienda de 24 segundos. Y también quiero que sigáis tanto el canal de YouTube como todas las redes sociales de 24 segundos para estar al día de todo lo que vayan sacando. ¿Vale? Yo ya he visto la Tony for Zone, me ha molado muchísimo. Y a todos los que estéis enamorados del baloncesto, estoy seguro que os va a molar también. Ahora sí, vamos con el vídeo. El primero que meten todo lo que llevamos, tío. ¿Qué vamos a hacer, Tresco? Cuéntalo, ¿qué vamos a hacer? Vale, a ver. En tu canal hemos grabado un vídeo donde tú nos recompensabas por ese tiempo que usamos de nuestras vidas para hablar contigo. ¿Y qué tiempo? What a time to be alive, ¿no? A few moments later. Total, que he decidido hacer una idea muy parecida. Que si me metes canasta, te doy 50 euros. No, no, no. No, ya está. Lo que gano en un mes por una canasta. Así que, vamos a hacerlo de diferentes modos. Primero empezaremos con... Me tenéis que atacar en plan en uno contra uno, pero con handicap. El handicap lo pone el otro. O sea, que no juega, ¿vale? Dice, por ejemplo, no se pueden tirar triples. Mi handicap es ser yo, en mi caso. Vale, empezamos ya. El primero uno contra uno va a ser empezando desde el tiro libre, ¿vale? Y yo empiezo desde bajo largo. Lo que tienes que hacer es... Harás una cinta de tiro. Sí. Luego harás un step back. Big man. Oh, oh. No, no será de los... No. No. New York 6-7. Una cinta de tiro. Sí. Luego harás un step back. ¿Qué harás? Oh, oh, oh. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? A ver, las cosas como son. Te ha pintado la cara. Aunque hayan sido un poquito de pasos, las has metido a tablero, así que... Buf, buf. Que los necesitas. Es que me da una rabia, es rico el cabrón encima. No fumes, porro. Tienes que hacerte. Tú que eres alto. Una liup, dar al tablero y meter, ¿vale? Vale. Vale. Tres, dos, uno, ya. Levantate y levanta la cartera. No, es de cinco, es de cinco, seguro. Son reales, son reales. Ah, no, si es de... Hostia. Ahora te va. Ya está. Ahora te voy a defender bien. No me traes ni nada más. Dos, vale. De estos, o sea, les queda uno más a cada uno. A ti se te va bien tirar, penetrar... A mí penetrar se me da increíble. Sí, eres un buen penetrador. Sí, la verdad. Penetrator. Pregúntale a tu... Vale. Vas a botar hacia atrás, o sea, tirando hacia atrás hasta triple. Vale. Vas a hacer ver que tiras, sin parar de botar, obviamente. Vale. Y vas a hacer una entrada. Tres, dos, uno, ya. Vamos, vamos. Uy, uy. Uy, uy. Ha fallado, pero si dejas de botar, no vuelvas a botar. Ya se lo ha dicho, le digo, no pares de botar. Sin parar de botar, obviamente. Si lo dices tú o yo, que lleva el pantalón al revés. Hostia, qué vergüenza. De verdad, de verdad. Es que no es de básquet y me sabía mal. Ah, vale. Bueno, pues mejor que esté al revés, ¿no? O sea, todo el vídeo lo he hecho con el pantalón al revés. Un paso para adelante, un paso para atrás. María. O sea, un step back. Sí. Un step back, entrar, pintar y luego volver a penetrar y meter un smash. Y el bote, ¿dónde? Si un smash. Se ha fumado un porro. Me ha dicho que la haga. La biblia. Esto no se lo espera. Pasármela, te la devuelvo y entras. Tres, dos, uno, ya. Va, 25 para cada uno, va. Por la originalidad. Esta vez tenéis una oportunidad, ¿vale? Pero desde el poste bajo. O sea, como un pivot, ¿vale? O sea, así de espaldas, lo desciendes. Ya y abajo. Como tú puedas. Venga. Dejete botar. ¡Vale! Tiro dos. Uno por 50. Riguroso. Con teto. ¡Vamos! Nunca sabréis lo que le he dicho a la orejita. La elite no te quiere. Es más grande que yo, en verdad, este. Ya. En plan, estoy llorando. ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lebran! ¡Lebran James! ¡Lebran! Sigue, sigue la guada. ¡Lebran James! ¡Wow! Era un poco falta, la verdad. ¡No! ¡Ataque! Ahora, os voy a dejar un triple. Sí, pa' mí, pa' mí. Yo primero. Vale, pues la paso y... Para que sea... Pásamela. ¿Qué? La va tú, la va tú. No, 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 que está perfecto, sí. Os la paso y para que sea un tiro con presión, vengo corriendo a taponaros. Me gusta. Se lo has explicado un poco, ¿eh? Se lo has explicado. Vamos, confío, ¿eh? Vaya pase, vaya pase. No, pero es más, no, otra, otra vez. Te sale a pagar, ¿eh? He nacido para esto. Buen pase, ¿eh? Vaya mierda pase. No, 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 no vale. Ha entrado. Verdazo. Vaya triplaco. Como no han metido ninguno, os dejo. Uno más a cada uno. Y si lo metéis los dos, 25 euros cada uno. Vale. Vamos. Si metes, son 20 pavos. ¿Aceptas? Uy. O sea, porque eran 25 cada uno si metías los dos. O sea, estoy perdiendo muchísimo. Si quieren otro vídeo como este, ¿cuántos likes necesitamos? 12.500. No. No, 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 no. 12.500 likes y volvemos con un reto con dinerito. Último. Último reto. Última oportunidad de ganar dinero. ¿Cómo ya? No. Uno contra uno. Sí, sí, Javier. Puedes hacer lo que quieras, pero el único hándicap es. Sí, sí. Si me metes, yo tengo una oportunidad para atacarte a ti. Tres intentos. Ni más ni menos. Tres intentos. Ahí, posteando, posteando. Ahí. Muchos unos contra unos en la ESO se reducen a esto. Pásame eso. Pásame eso. Me deja tirar. ¿Eh, dobles? Ridículo histórico. Cero de uno. 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 ¡Eh, eh, eh! Dios. ¡Oh, gato! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! La pelea, la pelea facilísima. Es que es malísimo, es malísimo. ¡Macka Jordan! ¡Macka Jordan! Último tiro. ¡Step back, step back! ¡Oh! Ahora atacas tú por 50, ¿no? Para no me tener que pagar. ¡Alguna de pecho! ¡No! El puto Kiwi sin canal es el que más va a ganar de nosotros. Esa entrega, esa entrega. ¿Qué? ¿No te lo merezcas? ¿Cuánto has ganado en tus vídeos? Antes, ¿cuánto? 200 o así. ¿200 o así? ¿Y ahora? Pues... 100. ¡Bravo! ¡Campeones! Espero que os haya encantado el vídeo. Como siempre, Kiwi es el que se va con la pasta. Siempre, siempre. Siempre. La misma suerte, siempre. El anillo. Nada más, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. Dejad un like. Tenéis un vídeo muy parecido, pero con retos de fútbol en tu canal. Sí, es verdad. Miradlo increíble, increíble. 12.500 likes y volvemos muy pronto. Vale, sí. Deja un like, suerte y con la campanita y nos vemos en la próxima. El próximo vídeo con 100 euros de reward. ¡No! ¡Suscríbete!